Cuando me llegaban mis loqueteras Siempre tan fiel me seguías a donde quiera Cuando yo te hablaba mis ideas Con tu sonrisa me daban fuerza No pienses que hablo así porque pienso regresar Simplemente quisiera recordar, simplemente te quiero recordar Y si llega el pensamiento a donde estás No te abrigas, no me pasa nada mal Simplemente quisiera recordar, simplemente te quiero recordar Y si llega el pensamiento a donde estás No te abrigas, no me pasa nada mal Cuando yo te hablaba mis ideas Con tu sonrisa me dabas mi fuerza No pienses que hablo así porque pienso regresar Simplemente quisiera recordar, simplemente te quiero recordar Y si llega el pensamiento a donde estás No te abrigas, no me pasa nada mal Simplemente quisiera recordar, simplemente te quiero recordar Y si llega el pensamiento a donde estás No te abrigas, no me pasa nada mal Simplemente quisiera recordar, simplemente te quiero recordar Y si llega el pensamiento a donde estás No te abrigas, no me pasa nada mal 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 No te abrigas, no te abrigas No te abrigas, no te abrigas